Bueno señores, agarren sus parejas, los que lo tienen ahí al lado, porque vamos a seguir bailando, la fiesta continúa, el hombre acordeón, Lupe Valerio La historia de nada tan triste en este mundo, y que por un celo la quieran matar, yo quiero que tengas un hombre seguro, que por un celo la quieren matar, que por un celo la quieren matar Yo no sabía que María Antonia se atrevía a poner a cena en esta condición, sabiendo que cena y estaba sentada, y no tenías ninguna intención, y no tenías ninguna intención La pobre vela, que era basada, la pobre vela, que era basada, y quedó marcada, de María Antonia, quedó marcada, de María Antonia Que son dos cosas, que me dan pena, que son dos cosas, que me dan pena, que María Antonia, que María Antonia, que María Antonia ¿Está bien? ¿Está bien? Vídeo a mi suerte Oye Vistico, yo soy de mala Oye Vistico, yo soy de mala Me voy de aquí, voy nomás de la Me voy de aquí, voy nomás de la Y tantas cosas que me dan pena Y tantas cosas que me dan pena Que María Antonia va a encaradera Que María Antonia va a encaradera José Fernández y su media naranja Ah, por Dios No, 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 no Es bueno No, no, no Licenciado Vistico José Fernández, yo era mujer José Fernández, yo era por ver Quedó marcado Y una mujer Quedó marcado Y una mujer Y tantas cosas que me dan pena Y tantas cosas que me dan pena Y María Antonia va a encaradera Y María Antonia ¡Ay, caramelo! ¡Ay, caramelo! ¡Ay, caramelo! ¡Ay, caramelo! ¡Ay, caramelo! Gracias Julio Molina Amén 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 Estamos sufriendo en el mismo dolor Estamos sufriendo Que me dio mochi, ay, oye, buferín Que me dio mochi, ay, oye, buferín Estos son los puntos, hay de los previvir Estos son los puntos, hay de los previvir De los previvir, estos son los puntos ¡Sí, señor! 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 Bueno, doctora, ese muchacho es encantado Cayetan Primera ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! No dijo usted al volte Ay, mirándola, y cuando me vi, tolé en esa playa, y cuando me vi, tolé en esa playa, tonito lloré, tonito lloraba, tonito lloré, tonito lloraba. ¡Cámonos! ¡Ay, Julio! ¡Ay, mirándola! ¡Y llegó el otro año, ¡ay, chay! ¡Cosa Bernalde! Y mi amiga Ay, mirándola, y cuando llegué, a Puebla bajaba, y cuando llegué, a Puebla bajaba, Todas las mujeres, gozadas de gloria, todas las mujeres, gozadas de gloria. Ñano Ahí, ahí, ahí Mmm, mmm Ay, me quedo de amor, ay, la que yo quería, ay, yo siento en el alma, ay, amor todavía. Ay, me quedo de amor, ay, la que yo adoraba, ay, pero se lo fue, ay, tanto que lo amaba. Ay, mamá, me quedo de amor, ay, la que yo adoraba, ay, la que yo adoraba, ay, la que yo adoraba, ay, la que yo adoraba. La que yo quería, la que yo quería, yo siento en el alma, amor todavía, yo siento en el alma, amor todavía, ay amor todavía, ay yo siento en el alma. Bueno mi chico, quiera Dios que no pase nada. Ay rubia. Ay mamá, José Fernández, ya llegó la hora, José Fernández, ya llegó la hora. Tocando el merengue, me cuido era mona, tocando el merengue, me cuido era mona, me cuido era mona, tocando el merengue. Sí, sí, sí. Ay. No me va a dar y va a probar. Yo quería la mola, que ella se me fue, yo quería la mola, que ella se me fue. No estoy esperando, que vuelvo otra vez, no estoy esperando, que vuelvo otra vez, que vuelvo otra vez, no estoy esperando. Que lindo. No estoy esperando, que vuelvo otra vez, no estoy esperando, que vuelvo otra vez, no estoy esperando, que vuelvo otra vez. Gracias, le damos la bienvenida a mis sobrinos que acaban de llegar ahí Tyro, Gary Roddy, los demás sobrinitos con todo el cariño para todos, Garito que se sientan bien Me tenía asustado Bueno, hay que saludar a estos amigos que se están conectando ahí veo a Juan Bueno que es lo bueno, el cacopelado nuestro hermano, sigue Papito Espinal Cano Espinal, María Rodríguez José Núñez, ahí también está Marisol Belleza de Valdés Saludos para Araceli Cueto desde el Estrecho de Luperón nuestro amigo y colega Leo Reyes desde New Jersey Sterling Tambora John Mendoza Acordeón María Peralta Saludos para Rafael González el doctor Josefina Amaro desde Puerto Plata el saludo también para Odalis Mosquea Buenas noches Vitico Oscar Castillo desde la capital dominicana Sí, ahí le solicitó un tema a Lupe Valerio la mujer celosa Segundino Vázquez conectado ahí veo a Natanael Figueroa y seguimos viejo puro y la bienvenida para todos los que llegaron hace poco como aquella mesa ahí que está al lado de nosotros ahí bienvenido Rafael Tavares su saludo especial como siempre y la bienvenida Ñaño ¿Dónde está Ñaño? ¿Dónde que está Ñaño? Se me fue allá abajo allá en el centro ahí qué bonita está la fiesta esta es la fiesta de la familia sí la fiesta de la familia así que vamos a seguir con la fiesta bienvenidos a los que acaban de llegar una comitiva ahí como de trece personas a disfrutar la música típica bendiciones mi hermano continuamos cada domingo en la grandota de Villa González aquí está el hombre acordeón Lupe Valerio yo tengo una India que es muy buena moza yo tengo una India que es muy buena moza él es velosa que es él es celosa él es velosa que es él es celosa a mí se me importa ella a mí me sale a mí se me importa ella a mí me sale porque el que no te da ella porque lo quiere porque el que no te da ella porque lo quiere ay rubia ay rubia yo no dijo nada yo no digo nada yo no digo nada yo no digo nada porque no quiero porque el que no se da La mujer se nota que yo no la perdona La mujer se nota que yo no la perdona Porque ya se parda, hay que ya te de su sombra Porque ya se parda, hay que ya te de su sombra Hay que porque ya se parda Sí, mami Y llevó el hombre Ah, corrió En buena onda la corrió ¡Vamos, Valerio! ¡Ahí, yaño! ¡Mitigo! ¡Ahí, carajo! Me dijo Castillo que ya es López Valerio Me dijo Castillo que ya es López Valerio Un veré que así, aquí es lo que yo quiero Un veré que así, aquí es lo que yo quiero Es lo que yo quiero, aquí es un veré que así ¡Vamos, Valerio! ¡Vamos, Valerio! Saludos especiales para Brunilda con cariño Y sus amigas, Brunilda Así es A ver que te queremos mucho, Brunilda y tus amigas ¡Ay, ñaño, ñaño, ñaño! ¡Vamos, Valerio! ¡Vamos, Valerio! Siéntate a mi lado bendita mujer Siéntate a mi lado bendita mujer Que horas que tengo, horas de bebé Que horas que tengo, horas de bebé Que horas de bebé, horas que tengo Que horas de bebé, horas que tengo Y yo también, ¿eh? Ahí Y yo me muero y en esta carrera Échale la culpa, quizás para ver Échale la culpa Ay, la noche me hizo llorar Ay, la noche me hizo llorar Ay, la noche me hizo llorar Y vuelve, vuelve, Gary Julio Molina Canta María Ñaño Ay, cántame de Ayaño Después Dios, Vistico, me digan de ella Después Dios, Vistico, me digan de ella Que ella es la culpable Es que yo me muera Es que yo me muera Que yo la culpable Que yo me muera Que yo la culpable Me dijo mañana Yo, yo me enamoré Me dijo mañana Yo, yo me enamoré Yo tengo esperanza Me vuelvo otra vez Tengo la esperanza Me vuelvo otra vez Me vuelvo otra vez Tengo la esperanza Me vuelvo otra vez Tengo la esperanza Ay, Lupe Y vale la pena Mi primo detivo y la prima Que se sientan bien Que se sientan bien Para un merengue Para un merengue Y vale la pena ¡Muy bien! Hace mucho tiempo que yo vivía a Camela Hace mucho tiempo que yo vivía a Camela ¿Por qué no me daba? Hay que la superhigera ¿Por qué no me daba? Hay que la superhigera ¿Por qué no me daba? 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 Hay que la superhigera ¿Por qué no me daba? 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 Subtitulado Porque no me daba Yo me daba Lo que sé No, no, lo que te Makoc Mi nalita linda de los algodones, puñequita linda de los algodones, no te vaya ahora que esto se compone, no te vaya ahora que esto se compone. Que mía gozana que con los algodones, que mía gozana que con los algodones no se vaya a nadie que esto se compone. José Almonte Julio Molina Julio Molina Julio Molina Julio Molina Que lo cumpla Pamela, feliz Que lo cumpla Pamela, feliz Cumpleaños, feliz Te deseamos a ti En esta noche tan especial queremos felicitar A Pamela quien está de cumpleaños hoy y que cumpla muchos años más Que Dios le dé larga vida, mucha salud, muchas bendiciones Felicidades Pamela, que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Se está poniendo buena Felicidades ¡Qué, ya la vamos a ver! 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 Música Me llamando amigo, el niño de la calle Me llamando amigo, el niño de la calle Ay, donde yo le aploro, no le agarro a nadie Donde yo le aploro a Purito, no le agarro a nadie Música Súmulo para Papito Fruta, la gente de Platanal Bueno, quiero desearle muchas felicidades para Brenji Bar De parte de Ecuador, feliz cumpleaños también de Ñaño Eh, saludos Ñaño Así que, Brenji Bar, feliz cumpleaños de parte de Ecuador Y están gochindo, disfrutando esta fiesta a todo dar Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti Que lo cumpla Brenji Mal Que lo cumpla Brenji Mal, feliz Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti Muchas felicidades para la gente de Ecuador Brenji Mal, quien está de cumpleaños Hoy que cumpla muchos años más Que Dios le dé larga vida, mucha salud, muchas bendiciones Felicidades, Brenji Mal Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Muchas felicidades Que lo cumpla feliz 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 Música 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 Valerio Heredia, que se sientan bien mis sobrinos todos, la familia Valerias, Valeria, Valeria, ay Arito, ay Brunilda, con la rubia. Cuando yo me muera, que me llorara, cuando yo me muera, que me llorara, una cruz de oro, que me la encontra, una cruz de oro, que me la encontra. Ay, pobre de mí, si yo me muriera, pobre de mí, si yo me muriera, una cruz de oro, que me la pusiera, una cruz de oro, que me la pusiera. Cuando yo me muera, que me llorara, cuando yo me muera, que me llorara, una cruz de oro, que me la encontra. Ay, pobre de mí, si yo me muriera, pobre de mí, si yo me muriera, una cruz de oro, que me la pusiera. Cuando yo me muera, que me llorara, cuando yo me muera, que me llorara. Hay una cruz de oro, que me la pondra, una cruz de oro, que me la pondra. Ay, que me la pondra, una cruz de oro. Ay, que me la pondra, una cruz de oro, que me la pondra. Qué bonito, ¿eh? Pero bueno, José Montes. Ahí, rubia. Vuelvo. Por Dios, mi amor, ay, me voy a morir. Por Dios, mi amor, ay, me voy a morir. Ay, tú tienes remedio de curarme a mí. Tú tienes remedio de curarme a mí. Ay, de curarme a mí. Tú tienes remedio. Sabrona. Ay, manado. Gaño. ¡Bueno, dale!